Ya no, no lo malo cuando uno chinga todo el día, al final dobla el moco, ¿verdad? ¿Han doblado? Solo el aguadito, como que no fuera a tomar el bicho. Nosotros los tobar no nos dormimos. Sí, solo las garcillas. ¿Se duermen? Qué soporte iba a decir ya. Vaya mi gente, los tamales estuvieron por fin. A la mera hora pesada, miren. Estamos comiendo de desayuno. Neyón, con todo el pan dejando. Qué barbaridad de la barbaridad. Solo el churro y la vacía se ha comido. Sí. La salsita, miren. Deliciosa, ¿verdad? Sí. Vaya. Vaya mi gente, ¿ah? Vaya, vamos a sacar acá un tamalito. Este, para... Qué carita de que, miren. Como que bueno. Buenos días, Luis. Como mera, mera, pesada. En todo lo que estuvieron los tamales en el juego... Ya está durmiendo, está. Durmiendo. No, me acaba de cortar. Media hora ha pasado. Sí. Más de media hora. Mejor no lo volteé a ver. Porque me estaba tomando mierda a mí. Dijo que... Vaya. Tenemos acá los tamalitos, mi gente. O sea, todos bienvenidos al último video de esta serie. Venga, vele para acá. Este... Sí, mamá, tenga vergüenza, dijo el final de la gata. Ajá. Es que yo hice. ¡La rejúntese! Los que no vinieron, solo perdieron. La gatona, la mauna, la minisa. Sí. Ay, 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 ay. Vaya, miren. Acá. Se le perdió el que sí. No hay mucho, sí. Se le perdió el que sí. No hay mucho, sí. Bien, ahí está. Venimos. Yo les voy a enseñar cómo se comen, porque estas niñas ni esto pueden. Vaya, miren. Ay, comérselo bien pueden. Sí, eso sí. Y se lo comen todo. Y ajapucusa de loroco. Mmm. Ajapucusa. Está mal. Le habíamos echado loroco. Pica. Pica la salda. Píselo. Va. Nosotros te apocados, ¿por qué nos vimos? Qué riquito. Está riquisísimo. Y miren, tamales sábalos. Aquí le voy a poner. Sí, porque a mí no. Ay, ese sí. Ay, qué buenísimo. La cebollita. Delicioso, mi gente. No, el chile, vamos a comer. No, el tamal. Salte, tomate más que todo. ¿Tamales no quieres solo el chile? El chile quiere. A ver si puede estar más goloso. Vamos a ver cómo está. ¿Vaya? Sí, quiero con esto. Aquí está un olor para un olor. ¿Allá? En medio de la vista. Esto creo que no está funcionando. Sí, está bonito. Vamos a pelar los troncos. No, no, no. Un poco más como los troncos. Sí, porque están recién sacados de la olla. Vamos a tener un olor grande igual a la esta. Porque yo ahí hice... ¿Allá tú? Sí, 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 sí. No, pues no, no, pues. Sí, 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 sí. Mira, ese yo lo hice también. Se notaba, los que hicieron. Yo mejor ni opino. ¿Qué hizo Javi? ¿Está comiendo la olla? No. Mira, la olla. Bueno, no sé. Aquí, aquí lo puse. Aquí está el cuñado. Aquí está. Ah, sí. Aquí está, mamá. Las hojitas. Ay, guapa. Miren. Pero es que te sí puesta de veras que sí. Vale, miren. Colabora con la cauca. Ajá. Vaya. Nos vamos a abrir. Ya vieron. La decepción. De los dinosaurios. Sí. Por reencarnación de los dinosaurios, ha fallado. Vaya, miren. Ahí está. Le voy a echar la salsita, mamá. Yo no le voy a coger chiles. ¡Ostras! Sí, miren. Sí, miren. ¡Qué cucharada de chiles! ¡Todo lo está acabando! ¡Páselo! ¡Dile! No, ya no le echan. Le toquen ahí. No, no echan porque se arruina. ¿Ves? ¡Esa! ¡Esa sí es colosa! Eso sí es complejo. Dele, pruébelo, pruébelo, pruébelo. Eso se llama finesa. No pica la salsita. No. No mucho, un poquito. Ay, Dios. Muy poquito, chile. Está bien así porque es picante. Bien, más buena, más buena. Está picante, bastante picante. Está dulce, está dulce. No, un poquito. Yo poco me hizo picante, chile. Y yo creo que no. Rápido, lo soplo. No, no. Esto está como mandado. Sí. Mejor que mandarlo. Mejor. Porque uno no va a ser a su gusto. Está bueno. Agarren sillas, siéntense y coman. Cuando come o pulsas, no le echan salsa. Bien, pero vea si está así. ¿Va a regalos? ¿Qué es eso? Y si solo vas a coger mañas con estas niñas, no les digo. ¿Qué es lo que hace bonita ya? No, pero no. ¡Una! ¡Una! No, pero no. No, pero no. No, pero no te la hacen. Voy a echar. No, yo la voy a echar. ¿Qué cosas, no? No te voy yo, pero nomás cortes. Gracias. ¿Qué cosas, no? ¿Cómo que gracias? Vamos a tener mis. ¡Uy, chicas! ¡Uy, qué ofertún! ¿Qué esas cosas no me gustan a mí? Aquí está el sueño, se quitó. Ajá. Este es el mío. Sí, con esto calientito, ¿cómo que no? Miren, más el quesito. Ustedes pueden creer el quesito entre medio del tamal. Mmm, no hombre. ¿Qué más al día es el tamal? ¿Salsa? ¿Párenme la salsa? Gracias. ¿Con qué han tratado el chile? ¡Qué rico! Mmm, un cucharazo y así se comen los tamales. Parece un púsa, ese. ¡Muy, qué rico! Sí, sí, esto que va a ser delicioso. ¡Bien, sopa! Para nosotros mejor, que nos haya venido todo, pa. Más como, ¿no? ¿Qué es la sierra? Bendiciosos factores, si tienen hambre, pues lastimosamente. Sí, miren, los invitamos a hacerles unos tamalitos así de chipilín, con su cebollita, con su chilito, la salsita está súper picosa, así como les gustan a los mexicanos, ¿verdad? Ustedes saben de que les estamos copiando la idea. Sí, porque están bien con chilito y salsita. Pero porque son tamales hechos. Gracias, David. Ah, gracias. Gracias a todos los agricultores mexicanos que nos han enseñado a hacer salsa picada. Ah, sí es cierto. De chiles, este otro tiene mucho chile, miren. Lo preparó la hermana Sonia. Tiene un olorcito, un gustito y amiguito. Sí, huele rico. ¿A quién no le gustan los tamales? No sé. ¿A quién no le gustan? A mí sí me gustan. A mí los tamales sí. Los de Tumbo. No, estos no son de Tumbo, estos son de puro montecito, rico. Me muero en la noche. Yo veo todas las vitaminas. Ajá. Porque el chipilín... Y acuérdese que entre más queso, usted le echa mucho mejor. Nosotros le echamos un poquito porque poquito tenemos. No hay money. ¿Para qué? Pues echarle bastante queso. No hay money. No porque al tener bastante se le echa una laja así todo lo ancho del tamal. No hombre. Mucho que mejor. Pero mira nomás que chula. Riquísima. Riquísima. No, exquisito. Estos tamales en la capital de San Salvador son caros. Sí. Yo allá los compré una vez y los probé. Y dije yo, ah, este tamal lleva esto y esto. Ya los puedo hacer. Cabal. Intenté una vez, me salieron así cabal como los habían comprado. Los venden así, con su salsita. En una bolsita, le venden el tamal y el poquito de salsa. Si no me equivoco, valían dólares. Es que son caros, estos tamales son caros. No crean que son baráticos. Están pequeñitos. Y así los hacen de chiquititos. ¿Quién más? Están pequeñitos los hacen para el dedo. Ajá. Ah, no, hombre, si voy. Porque el hambre hace que hasta la lengua se vuelva inmortal. No me siento la quemada. No me siento la quemada. Esa perra el hambre. No teníamos hambre. Todos estábamos bien. Todos estaban, va de la mirada para la olla, rogar por la olla. Ya está dormido. Este hasta se durmió, roncaba como la olla de los tamales cuando estaban en el juego. Viera que se dio roncaba como la olla. Igual que la olla. Nosotros ya notinábamos si la olla era la que hervía o el bucha de Fernando. A la mitad. Para bajarlo. Del refrigerio que habíamos hecho. La limonada. La limonada. No, si no hay tamales, no hay coca. Es que la limonada. Está castigada. El limón para el tamal. No lleva. No lleva. Vaya, entonces quedamos hasta aquí. Muchos de nosotros quedamos comiendo. Muchas. Gracias, su Cristó. Hay más tamales. Se les agradece. Por vernos. Por vernos, porque están ricos los tamales. Yo quisiera darles, pero no se puede. Sí. Miren. Miren, aquí hay para ustedes, pero ¿y cómo? Después trae un pedazo. Yo también aparto. Ya va a caer ahí pegado. Vamos a dar despacio, Dios. No, pues entonces nos quedamos comiendo. Gracias a todos los suscriptores por llegar al final. Si usted quiere unos tamalitos así como estos de riquísimo, venga y nosotros con mucho gusto se los hacemos. Y lo ponemos ahí sentadito a la parte. Especialmente yo, me han quedado unos tamales tan lindos, guapos, hermosos, sabrosos, ricosos, luchadosos, lo que terminen todo en sabroso. Alguien dijo que los tamales que estaba haciendo eran grandotes y creo que fue chiquito para Fernando. Gracias a la Rebe porque estaba haciendo grandes tamalotes, va. Quiero para que abundara la soda, nos hizo falta. Es cierto. Va, pues entonces, gente. No faltó la coca. Estamos en escasez. Gracias. Le paso otro, Wendy. Gracias por llegar al final. Meta, mamá. Gracias por llegar al final del video. Se les quiere mucho. Bendiciones. Dejen sus likes. Suscríbanse para más. Saludos. 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 Saludos.